Para hablar la bamba, para hablar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi patia, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Gracias.